Señor o señora, dama o dama, caballero o caballera, les presento este pequeño extracto de uno de mis streams en Twitch, por favor suscríbanse, link en la descripción. Bienvenidos y bienvenidas a The Muerto Resistant, el jueguito del cual jugamos la demo. Oh, igual recién me dejé la garganta, chapico. Bueno, es decir, que no voy a traducir todo porque hay cosas que no sé cómo se traducen y mi inglés es básico, entiendo yo. Así que cuando haya alguna cinemática, historia o algo, me voy a caer calladito. Connectico. Ah, pero totalmente distinto. No, 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 no. Pero esa es la señora que íbamos en el primer... en el demo, ¿no? Just be worried about you. People, make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever, it's fine. Right, right. Sorry. But I wanted to give you this anyway. No. Espero no jugar todo lo que jugamos en el demo porque repetirlo sería como medio... Pero como vimos ahora, empezó totalmente distinto. All right, enough spooky stuff. I'm so proud of you. When does all this happen? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. Me gustó, pero... Eh... Puta, el fecho de lanzamiento de estreno es el 2022. Y las... Las imágenes están como media feita. Vamos a revisar de todas maneras los gráficos. A lo mejor solamente era esa escena que se veía como media feita, pero... No, que no me defraude. El demo está bastante nice. Porque acá hay como los dientecitos de sierra que están como medio ñe. Ya, espérate. Vamos a hacer una cosita rapidita, ya. Ah, ahí está el problema, puhacheto. Pero ese se ve fe... Oh, otra cosa. Me van a perdonar, ah, pero... No sabía, no lo sabía. Perdón, 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 perdón. Perfecto. Y ahora sí. Perdonen la demo ahorita, ah. Perdonen, perdónenme. Eh... Todo esto ya lo conocemos ya, porque acá podemos desordenar un rato. Acá tenemos que buscar las cositas. Todo esto en la demo ya... Más que visto, ya está. Ok, perfecto, acá. Eso no se puede. Es el apis. Ahora podemos agarrar muchas más cosas. Tenemos mucha más libertad. Eso me gusta. Esa cruz no. Esto... Nada importante. Tenemos mucha más libertad con el jueguito comprado, puhachito. Ya. Eh... Ya. Vámonos. Rebeca. Dice que... Por favor, agarra que está en el escritorio. Buena suerte. Agarramos el lápiz que está en el escritorio. No. Ok. Le agarramos el lápiz. Lo ocupamos acá, ¿no? Pensé. Listo. Pero mira, puhachito, otra cosa. Sí, liberó todo. Buena suerte. Perfecto, perfecto timing. Acabo de terminar con el Mr. Dalton aquí. Por favor, vuelve a volver a Cold Storage. Y nos traiga a Mrs. Page. Ok. Tenemos que llevarnos a este buen... A la sala de... Enfriamiento. Cosas que no nos enseñaron en el demo y nos tienen que haber enseñado, buhuan. En el demo nos tienen que haber enseñado todo esto en vez de... Llevarnos al tiro a lo desagradable. Y los gritos y los espantos. A este tiene nombre. Así que acá lo vamos a llevar. Abrimos esta cosita ahí. Abrimos esto por acá. Esto lo hacemos para acá. Eso lo metemos para allá. Nos llevamos a la viejita. Ahora se supone que también se nos debe haber... Ahora se supone que también se nos debe haber desbloqueado para... Cremar personas. Quiero ver eso después. Quiero cremar gente. Una cosita rapidita. Vamos a ver si le podemos bajar... El sonido no se puede bajar. Si, el volumen sí se puede bajar. Perfecto. Y si es un poquito oscuro el juego, estoy viendo en el OBS. Igual vamos a subirle un poquito el brillo. Y no más. Tampoco tanto. Tampoco tanto. Y no más. Ok. Ahora tenemos que... Ahí está. Ahí está el clipboard. Ya. Tenemos que revisar las piernitas, los bracitos, los shoulders y la cabeza. Ok. Aquí tenemos una manchita. Por acá no vemos nada. Acá. Tiene otra manchita. Sí, pues están malas las ventanas. Choco mal. Me van a... Me van a penar. No me van a penar. Tengo muy calladito esto. Me está dando ya una crisis de pánico. A ver cómo están los shoulders. Shoulders. Ahí tenemos algo. No se ve nada más. Por aquí. Esa manchita como muy chiquitita. Esa ya la vimos. Perfecto. Vamos a verle la cabecita a esta señora. Uy, tiene un loja abierta un poco feo la verdad. Esto ya lo aprendimos ya. Tenemos que acá el record. Ese es el hombro derecho. Left shoulder. Left shoulder nada. Pierna izquierda. El izquierda, izquierda. El ex. Listo. Arm derecho. Arm izquierda. Faltó algo. Head contusión. L. No tiene... Left shoulder. Nada, po. Este nada. Ahora me estoy en la pierna. Ya. Este... Está bien. Está bien. Rush. Sí, está todo bien. Submit. Más lindo, mi doctor. Lo voy a dejar. Le pongo el tiro. No, bueno, vaya arriba. Ok. Perfecto. Me voy a estar monitoreando. Ya dice. Y... Dice. Where you have shot. Then need an injector. And sitting needles. Injector, injector. Injector and setting needles. Trocar. Tuo. Caps. Setting needles. Perfecto. Uh. Uh. Qué asco. Ahí. Qué asco. Qué asco. Oh, qué dolor. Ay, ¿para que cierran la boca y hay que hacerla así? Qué miedo. A caps. Esto a ver si lo vimos. Esta de acá. Dice. To keep a shot. Ya tenemos que cerrar el ojo con estas capsulitas. O este ojito. Ya listo. Ya listo. No. ¿Qué hice? Lo arruiné. No. Claro, insert. Ah, ya la insertamos ya. Listo. Ahí están. Los parchecitos ya están listos. Ahora mi ex-balming fluid. Esto ya también lo vimos. Que tenemos que. Los líquidos de embalsamiento. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué pasó, doctor? Sí, po. No pasó nada. Dímelo nomás. Estoy loca ahora. Dime. Ya, nos llevamos todo esto a la maquinita. Opa. Ahora, ¿qué dice? Make an incision. Ya. Tenemos que. Descarpello y todo esto hasta acá. Descarpello. Arteria y forceps. Esto también. Bien. Este. ¿Qué tengo encima? Ah, ya. Quería hacer todo el tiro, pero no. Ok. Forceps. Pc-tuning. Listo. Y ahora tengo que hacerlo funcionar. Por mientras esto lo tomamos. Lo drapeamos acá. Para después. Engage pump. And the body drain. Uy, ¿pa' salga ahí al fondo? Lo voy a buscar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Chao. Ahí está. Dice. Turn off the pipe. Remove the tooth and close incision. Ya, tenemos que sacar estos tuyitos. Cerrar la incision. Y ahí sí quedó. Pues no como en el otro lado ordinario. Y la dejamos como nueva. Ya, ahora. Fill and empty. Ok. Dice. Dice. Cavite y fluyete. Es el trocar. Ahora con el trocar. Y lo que sacamos recién. En la guatita, ¿no es cierto? Ahí le mandamos su... Shhh. Su bombilla le mandamos ahí. Perfecto. Ahora las últimas dos. Me la lluvadita, me la lluvadita. Me la lluvadita. Y listo. Ahora, ¿qué dice? Mixed cleaner de... Ya. Entonces, no quiero poner una cosita al baño. Dice por acá. Que son los limpidores. Mixed cleaner in the bathroom close to the grave. Tanks cleaner. Ah, ya. Los mezclamos. Mezclamos los líquidos que están para... ¿Cómo se llama esto? Mezclamos los líquidos que están para limpiar. Hola. Y con eso estamos ready. Listo. Ahora dice... Aplie... ¿Cómo voy a decir eso? Te fallece agua. Tenemos que limpiar su carita. Nani 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 nani. ¿Qué te pasa, Juan? Ay, qué feo. ¿Por qué no te sepas y viajas? Y me voy a ir de aquí. ¿Estás seguro? Yo acabo de salir. No te preocupes. Te haces genial. I'll get the last of your paperwork sorted today. I'll call you in for the first time. Ok. ¿Le podemos pasar una toallita en la carita? Oh ya no ya. ¿Tengo que pasar una toallita en la carita? Go ahead. It's fine. I'll give you a call when we get someone in. ¿Y la toallita vas a hacer en la carita? Pásame una toallita porque no tengo más. No tengo más toallita. Me voy a bajar una toallita. ¿La llevamos no? Ya puhón. Tengo que pasarle una toallita. ¿Dónde tengo la toallita? Pásame una toallita. No soy pesado puhón. No hay una toallita. No hay ni una toallita. Ya. Eh, madre... ¿Vas a darme una toallita? Eh, me dijo que me fuera a la casa. Tres shoes, oh, oh. Chao. ¿Fuiste bueno? Después me meto a divisor, tranqui Esto es lo que ya vimos, ¿no? Ah, sí, pues tú lo que ya vimos Yo igual la voy a dejar nueva para que estén al tanto con el lore Acá nos dan el trabajo y empieza creo que el demo supuestamente Pero como está todo cambiado, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal ¿Cómo nos va ahora? A lo mejor no es nada parecido a lo que ya jugamos Oh, debería tomar, sorry, sorry Ah, me acaban de trolear, no está la llave, han de la dejado antes La mamá, grandma Se parece a la mamá, weón, esa muertita que está allá Apagamos esto antes de irnos para que no se lo acabe Esto ya lo vimos, ya, vamos Spoiler, es azul La vieja es azul Yo soy azul Es un juego de los pitufos encubiertos Vamos a verlo, ¿verdad? Qué cosa es azul, dice Ya, entonces nos bajamos de nuestro automóvil Y nos dirigió Ya, vamos a llevar uno de estos tiros que después no quiero regresar, ya Cerramos todo ¿Qué pasa? Yo no tengo que contestar ¿Qué quieres? ¿La abrimos o no? ¿La voy a abrir? ¿La abrimos o no? ¿La abrimos o no? Esto es muy suave, pero escúchame Tenemos que comenzar de pronto Estoy desgraciado No lo sabía hasta que se se hizo conocido este momento Debería ser abiertos a ti No tenía manera de saber la posación que empezó ¿Qué? Esto es muy divertido ¿Vale? ¿Tienes que tomar esto serio? ¿Tienes que actuar rápidamente? Esto es increíble Solo voy a dejar, solo voy a dejar No puedes dejar, Rebecca No puedo permitir eso para ti No puedo permitir eso O para otros Es mucho peligroso ¿Qué debería hacer entonces? La mayoría de los cuerpos que trabajé con esa noche Están bien Así que quedamos Calmos ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, soy un hombre De acuerdo Calma como un día normal Quiero ser enfocada Quiero dejar algunas cosas para ti en la mesa Te lo llamaré cuando llegas a la rama de la bomba No, espera Sola, ¿Cómo se hace? ¡Esto es insadio! Ok, esto es tan estúpido Se haparo la hija nueva o algo que se hace ¡¿De acuerdo?! mmmm ya guachito el boleto call storage tenemos que retirar un cuerpito de la sala de enfriamiento En la cual nos llevamos. Tenemos a Tony Pizza. Tony Pizza. Tenemos a... Al S. Camacho. Camacho como me suena un poquito mejor. Y Timothy Sharp. Ya, Camacho, en orden. En orden, en orden. Ok, eso para adentro. Este. Lo giramos para aquí. Y vamos. Un poquito lento, un poquito lento. Esto lo cerramos. Ok, tenemos que revisarla entonces. La patita de recha se ve bien. Tranquilita. 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 Estúpido, estúpido. Ahí tiene un besito en la mano. Ok. Acá. Oh, las boobies. Pero no tenemos nada más. Ah, no. Sí se puede rotar. Ahí está. Que estamos viendo. La verdad que está viendo el shoulder. No las... No las boobies. La cara no la quiero ver porque se va a dar vuelta. Me va a amar de izquierda todo lo que sea para rostro, pero... Tenemos que hacerlo. Debe ir ahí. Nada. Ok. Señorita camacho. Por favor, cierro su ojito que me da un poco de cosa. Ok. Ya tenemos todo anotado. Ahora lo vamos a poner aquí. Ya. Era... 8, 6, 6, 4. No. No me acuerdo, espérate. Vamos a ir a buscar eso primero antes que se nos olvide. Ya. 6, 8, 8, 4. 6, 8, 8, 4. 6, 8, 8, 4. Listo. Left shoulder. Left shoulder. Right shoulder. Right shoulder. Head. Head. El leg. No hay nada en las piernecitas. Los bracitos sí hay. Y en el otro no hay nada. Ya tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Falta uno. Falta el right shoulder. No. Falta right arm. Right arm. Listo. Entonces. Esta está bien. Este está bien. Este está bien. Este está bien. Perfecto. Lo mandamos. Vamos a entrar a la otra. A ver. Estoy leyendo. Este database es una colección de marfinger. Relator. Estoy leyendo. Tenemos que encontrar la copia afuera. Oh. Mmm. Entonces tenemos los demonios. El lenguaje de los demonios. Ah, pero esto es para leer A lo maldito Lo maldito Ya, estaría para casa Porque no voy a leer esto Ahora mismo no Pajazo extremo ¿Qué tengo acá? Esto Lo dropeamos aquí no más Ya, quédate Te voy a hablar tranquilito, ya Quédate ahí, por favor Ya, Taip2 Enbaum, tenemos que Ya, tenemos que hacer Lo de recién Esto Esto No Voy a agarrar el otro igual El del ojito este Ya ¿Qué se me olvidó? Inyector and setting needles Inyector Ah, trocal, ya Espérate No, espérate, espérate En inyector lo agarramos, ya Este Este, 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 este Ahí le mandamos su Quebrada de muela Y le cerramos los ciquitos Ya, ok Ahora los ojitos Se los cerramos Se los cerramos Se los abrimos Se los abrimos Esperamos un rito que haga efecto El pegamento Y mix Ya, tenemos que Poder me entregar la cosita Para Lo otro Tenemos que esperar un ratito todavía Ya está listo, ¿no? Aún no Terrible Por ahí no se ve nada Extraño, ¿no? Ya, pues guachita 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 Dejame ¿Pero qué hice recién Para que cerraré esto? Ahí está Solamente tiempo Esto lo agarramos Push in a hand, ¿no? Y este es Metanol Metanol Humectante 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 Se los cerramos Porque está abierto Pero hay que buscar Metanol Metanol No No Metanol No 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 hay ni un metanol Aquí Es el Regent Intéol Que bien Ah, está lo guapo No No Ok. Que el daño. ¿Que mi? ¿Qué? ¿Se le puso? ¿Se le puso? ¿Se le puso? ¿Se le puso? ¿Apujo? ¿Apujo? Si se empieza a deslizar y se mueran, estás cerca. Cuando el papel se combuste, el sigilo ha sido revelado en algún lugar en esa área. Ellos pueden estar en cualquier lugar. Así que ve en las paredes, bajo los objetos, dentro de la furniture, en cualquier lugar. El demon se inscribirá en sigilos a veces para intentar esconderlos. Así que velo de manera regular. Una vez que descubres el sigilo, use el database de la noche a la noche para decidir el demonio que estás lidando. Y use ese conocimiento para crear el marco. Los pasos son similares. Adiós la reacción a la mixtura. Descubres las sigilos. Fuerda el marco y lo metes en el cuerpo. Y luego, cuando estás seguro, lo quédate en el retorno. Ya mira. Lo que dijo este weón es que pusimos lo que estaba acá. En esta weón viejita. Que es un agente reactivo. Ya, entonces el agente reactivo tenemos que buscar las piezas. Para encontrar el demonio. Y tenemos que entrar a la base y un montón de guasmas. Así que... Si ahora, cuando se embalse, hace algún efecto. O aparece alguna marca. Hace algún efecto, aparece alguna marca. Sutil o muy obvia. Tenemos que anotarla. Vamos a ver. Ok. A ver, retiramos eso, retiramos eso. Le cosemos por ahí. Uh. Sin... Sin marca, sin marca. A ver si con demonio está weón. A ver si no me hallo. Quedó sin marca de... De cuando la cosimos. Y en la demo, cuando la vieja la cosimos, quedó sin marca. No... Me da extraño igual. Y era un demonio. La vieja termina siendo un demonio. Ahí vamos. Ya. 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 Esto. Yo no voy a ir al baño porque tengo uno aquí y... Ah, pero no está mezclado, ¿no? No está mezclado, conchada. No me quiero mezclarlo ya. Conchadumare, 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 conchadumare. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué quieres? Permiso. Uh. Uh. Dice... Pequeña foto. Uff. Mi corazón. Dice la parte delantera. 1970. En la parte de atrás. Dice. Dice... The year of arrival. The house of the dead. The birth of the greater. The phone number. Shalt. Bay. Six. Ok. Y por si acaso vamos a tenerlo ahí en cuenta, ¿ya? Pero hay un numerito. Así que eso va a ser importante a futuro. Y aparte... Un posible asesinato. Por lo que entendí. Por lo poco que entendí. ¿Me entendí? Tampoco. Ya. Estaba limpiando eso. Después tenemos que... Apliar... Ya. Tenemos que limpiarle la carita. Lo que te dice acá. Ok. Ahora... Limpiamos la carita. Alright. Vamos a volver a revisarle. A ver si salió algo... Algo distinto. Que no habíamos visto. Y la... Llevamos de vuelta. Ok. Ese beso yo lo tenía. Eso de la espalda también yo lo tenía. Esta patita también lo vimos ahí bien. Eso también lo vimos bien. Ok. Nada distinto. La cabeza. A ver la cabeza. Nada de la cabeza. Ya. Tenemos que devolverla nomás, ¿no? Claro. No. La tengo que llevar. Que me va mirando todo el rato. Hasta el momento... Un poquito de terror. Más que nada suspenso. Pero ya veo nomás que agarro un cuerpo de acá y me salta encima. Ya veo eso. Ya veo eso. Realmente ahora me gustaría trabajar en un amor que para ver si todo esto es cierto. A ver si tenemos que buscar demonios u otras cosas. Ya. Tommy T-Sharp. Vamos a hacer los tres cuerpitos para este video. Obviamente resumido y todo eso, pero... Vamos a encontrar el demonio a ver qué tal. Si es muy complicado, si es muy fácil. Si al juego le mandamos su devolución porque está maluco. Ahí vemos, ahí vemos qué hacemos. Por el momento bastante nice. Bastante, bastante nice. Y se le mueve los dioditos de los pies, mira. A ver, permiso. Cerramos aquí. Cerramos aquí. Ya. Tommy T-Sharp. Ahí tenemos una marquita. Acá no tenemos ninguna marquita. Acá tenemos una marquita. En la mano. ¿Qué me pasó? ¿Me contagié de algo? Nos alejamos un poquito. Ok. Le revisamos de nuevo la mano porque era medio extraño. Las manos son de un tono un poco amarillento. Bueno, eso puede tener un poquito de problema, ¿no? Revención de líquido a lo mejor. Permiso. No me moleste, por favor, que estoy trabajando. Tenemos un rascuño en la espalda ahí. Nada por acá. Por aquí. Nada. Revisamos por mi espalda. Nada ahí. Acá. Nada. Nada. Lo tenemos todo. Ya. Esto lo cerramos. Entramos acá. Paciente número... Paciente número dos. Nombre... No, pues es una enfermedad. Paciente número dos. Ceratólicis. Nombre, ceratólicis. Right shoulder. Right left. Ya. Ya. Entonces. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro. Me falta el cinco. que es el right arm el otro también está shoulder, me falta un shoulder shoulder derecho acá listo voy a dejar todas las cosas donde donde vamos a cerrar ya este lo voy a llevar rapidito espereme dígame ¿por qué me quieren matar, amigo? estoy trabajando lo más la pata alto y ahí se inyecto la serie niña ya necesitamos el inyector y este güey ya tenemos uno ok bien, los dientes hacemos unos probos en esto cierre el hocicito cierre el hocicito perfecto ahora tenemos que llevar uno de estos llevar uno de estos me llevo uno de estos y me queda espacio para los tubitos ya perfecto le ponemos a hacer los tubitos hub 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 hay que esperar a que sea que le lleve un poquito de aire y le sublamos así hub 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 ahí está de acá, mix ya tenemos que las cosas de los fluidos dejamos estos tubitos en el suelo ese agente especial yo también lo tomamos me falta metanol y humectante agarra un poco de metanol le mandamos un metanol y humectante tenemos aquí humectante ya estamos tomándole el ritmo a esto si, va a ir se lo va a mostrar y ahora making session ya listo en la cara lo abrimos acá levantamos su forcep levantamos su tubito pum pa ahí prendemos eso y vemos como reacciona el cuerpecito normal la verdad no noto mucho lo estamos chupando el caballero va a caer como pasa va a caer como pasa listo ok este bueno es un demonio entero loco le dice recordo el lenguaje que dijo este buen este es nada entiendo cobra no me acuerdo que dijo este buen este dice que I will drink your blood ¿Cómo se quiere tomar mi sangre? Que le ñachi este man, ya I will drink your blood Of sin Of sin Ya Eh, ¿qué le hacemos este man? El primero es Va a tomar sangre de palo, sangre blanca Ya, el cuarto Este dice que Went to church Ya, esto no me sirve de nada The Hell of Hell Las almas del infierno La marca son tres Ya, son chula marquita Encontramos el demonio loco The lesser spirits Ya, voy a montar Con La mujer blanca Y dice que se manifiesta en las casas desoladas Dice que el poder es solamente psíquico Y que puede estar presente en este mundo Dice Me dice de que murió Eh, no Me sale solamente como los rasgos que tiene Dice El demonio loco es Spirit lung El demonio loco es Ya, entonces encontramos un huevo que no quiere matar Porque no quiere chupar la sangre ¿Qué hacemos? ¿Le damos sangre? Es que yo ya le chupetí la sangre Y le mandé un balsamiento Ya hice Satán exilia La gente Tiki 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 Ah ya verá Off sin Off sin Coprish Contrish Blood Off sin Off sin Off sin Ya No sé qué hacerle Vamos a apretar estas cositas A ver Desolación Ah verá Ahí está ¿Por qué se convirtieron en demonio? Ya verá Vamos a ver por qué se convirtieron en demonio Está bueno ¿Cómo identificaron demonio? ¿Cómo identificaron demonio? No sé si no se convirtieron en demonio de demonio de demonio no es como el chupete? No sé si no es como el de demonio de demonio de demonio de demonio de demonio en demonio de demonio de demonio de demonio de demonio? ¡Vale! ¿Por qué? Ahí está habiendo una demostración de David en el demonio. Dice que tiene las patas chuecas como el divisor dice. Ahí está. ¡F***! ¡Neglo! ¡Neglo! ¡Que lo voy a dejar molestar! Dice... Tiro de feo yo quit. Ya, estamos descifrando que no sabemos qué hacer con el demonio este. Desolación, ya. Bueno. Igual me cagué el susto que escucharon los pasos enteros fuertes. Ya, entonces está bueno. Vamos a seguir con el procedimiento nuevo, ya. Y si fue el se empty, ya. Tenemos que limpiar esta cosita. Ya está limpiada. Se nos recuerda mal, ¿no? No está limpiada. Ok, ya está limpiada. Aquí tengo mi inventario. Me falta para limpiarla. Esto de acá. Vamos a abrir la guata. Ya, fuiste bueno. Le vamos a chupetear todo el mal. Tiene que exoxizarla. Tiene que exoxizarla. ¿Qué quieres? Oh, qué asco. Tiene que tener que buscar... Mira, símbolo. Símbolo, 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 símbolo. Ya, no... No hay ningún símbolo bueno. ¿Qué quieres? ¿Se transformó en Jigsaw esta vez? No hay ningún símbolo. 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 No puedo usarlo aquí. Qué asco. No, no, ahora vamos a lanzar el F-Requist. Tenemos que seguir con nuestro crecimiento del Goldito. Esto es un trabajo, amigo. Es como estar trabajando, drogado. También me parecen cosas raras, pero tenemos que seguirnos. Imagínate que esta loca está trabajando drogadísima. Todo esto innecesariamente... Todo esto innecesario. Todo esto se puede controlar. Ya, ¿qué dice acá? Me dice Mixler y ya tenemos que ir al baño. Donde nos penaron recién. Vamos para allá. Vamos, huechito. Sin miedo, güey. Permiso. Vengo a buscar esto. Y más, vale, que me lo pasí. Listo. Vamos, chao. Corre, huechito. Corre, corre, corre. Cerramos la puerta. Acá. Le metemos al tanque. Ese... Tenemos que limpiarle la carita ahora. Le limpiamos la carita. Estamos ocupados, sí. Estamos ocupados, cualquier cosa. Terminó. Ahora le vamos a limpiar la carita con... ¿Todo allí está humedad? Ay, está feliz. Que limpia la careta. Está chiqui, chiqui. No sabes nada que te hayas quemado. No sabes nada que te hayas quemado. No sabes nada que te hayas quemado. Pimpone un muñeco. Pimpone un muñeco. Ya. ¿Qué pasa, Neklo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, me voy a dar un besito. Me voy a dar un besito al Neklo. Vamos a revisar a ver si tienen más cositas, ya. Tranquilo. Está buscando un poquito más de signos para ver si tenía alguna marca de demonio. Pero si no, estamos a ir a quemarnos. Sí, para ver si está atento. A ver si quiere ir quemado, pero no. Parece que no quiere. Ya le revisamos la cara, ¿no? Sí, ya la revisamos. Completo. Los shoulders. Faltan los shoulders. Puedo bajar los hombritos. Completo. El otro hombrito. ¡Ah! Demonio. Están demoniados. Bueno, a ver. ¿Qué hacemos? Permiso, necesito las marcas, las marcas, las marcas. Activa el screamer. Ni cagando. Activa el screamer, papito. No me voy a cagar encima. Ya dice. Cuando el demonio, cuando la entidad demoniaca está presente. Dice que te hace las marcas. No antes observadas. Tenemos que inspeccionar el cuerpo adicional. Adicionalmente, varias veces. Cuando se vaya comportando de forma extraña. Entonces, Esteban, se va a ir quemado. ¿Qué pasa, loca? ¿Está cerrado? ¡No está cerrado! Me supe, tío. Me supe, tío. Me supe, tío. Tápense el ojo, niño, que de nuevo viene... Viene el screamer. Tápense el ojito. Sáquense el audífono. No caché qué onda. ¿Listo? Ah, dije muy... Dije muy hueca. ¿Es que te ha ocupado? Te ha ocupado. Te ha ocupado, huella. Ahora cualquier. Yo no veo nada, pongo. No veo nada. Es normal. Ah, no. Que estoy como en la parte donde... ¿Qué pasó? ¿Está bien esto? Ah, como que se quedó bogeado Me debía haber tirado de nuevo Salió muy entrado Dread XP Ya, continúe Se quedó bogeadito por si acaso No es que yo me haya salido No está en el video Ya, ahora sigo un demonio A ver, ahí está Ah, pero me retroció todo Me está esquilombeando Ya, le hacemos speedrun Me devolvió todo Qué mal Puta concha Toma, era una mala cueva El veloz nomás como que me causa mareo Ah, listo Estamos todos Ahora acá Dos Se llama Timothy Edad, cuarenta y cuatro Left shoulder, left shoulder, left shoulder No tiene nada Right shoulder, tiene esto En la cabeza, tiene esto Pum Pum En la pierna izquierda Tiene esto En el brazo izquierdo, tiene esto En el brazo derecho, tiene esto Lo mandamos Pumba Apúrate, boludo Que lo tengo todo el día Ya, vamos a ir a buscar Eh Vamos a ir a buscar Vamos a ir a buscar Vamos a ir a buscar La cosita para limpiar el tiro Porque después me da un poco De cómo ir a buscarle Que me aparezca Y me toque Un zombicito Un monstruito No sé Ya Así que vamos a hacerlo al tiro Vamos a dejar abierto Ahí Le mandamos su Embalsement report Perfecto Acá Nos mandamos acá Acá Uy, ya está al revés Bueno, me complica eso Que está al revés No, no puedo cambiarlo ya Ah, no puedo sacarlo todavía Ok Vamos a dejarlo acá en el piso entonces Acá en el piso lo traigamos Pum Ya Ahora ¿Qué dice? Dice que tenemos que Cerrarle el hocico A puro martillazo Ya Perfecto Dice que ya tenemos uno de esos Ahora acá Martillazo en el hocico Martillazo en el hocico Martillazo en el hocico Martillazo En el hocico Le cerramos Le cerramos Le cerramos Perfecto Ahora tenemos que ponerle la cosita Para los ojitos Que está Acá abajo, ¿no? Claro, acá abajo La cosita para los ojitos Se las ponemos La abrimos Le soplamos un poquito Tira el airecito ahí Para que se le seque Listo Falta el otro Soplale, soplale, soplale Eso, huellito Pero soplan un poquito más Estoy soplando sin ganas ¿No? ¿No crees que te soplemos? No, está la suya Ya, bueno, mientras Vamos a volver a otra cosita A ver Tenemos que Mezclar la cosita de embalsamiento Amigo ¿Se le puede sacar la cosita del ojo? Ahí está Ya Esto lo abrimos Sacámonos de esto Esto Lo mezclamos Puta la hueá Se me cambió todo de lado Cambiamos esto Esto acá Esto aquí Esto no es Esto sí es El humectante Ahí le mandamos su Su remedio para la tos ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ahí Le mandamos su Metanol Acá le vamos a cortar La yugular La abrimos ahí Acá sacamos Sus tubitos Su bombilla ¿Qué quieres? Ahí Le cortamos Acá le mandamos su Forcep Su tubito PVC Y lo lloveríamos Ya Ya Vamos Arriba Se Ok, cerramos todo, y acá, con esto, y con, cavidad de los fluidos, esto de acá, con esto lo mandamos ahí, lo chupeteamos ahí. ¿Qué pasa? Ah, no hayledges. ¿Tengo que decidirle? i esta ocupado ah, esta ocupado ya fué a la chucha amigo, fué a la chucha Eh, ya Espérate, a ver Esto lo vamos a botar acá Ah, no, tengo que ir a rellenarla de nuevo Tengo que ir a rellenarla Ya, terminamos de chupetearlo ahí A esto lo vamos a cremar de una manera, amigo Lo vamos a dejar cremadísimo Ya Eh, ahora Tenemos que mezclar la cosita del baño Con el limpiador El limpiador de acá Lo agarramos Le agregamos un poquito de baño Suya Siento que algo me está siguiendo No, nada, ya Ahora Esto Limpiamos el tanquecito Y Limpiale la carita Ojalá que no haga el ojo No quiero que haga el ojo Le limpiamos la carita Colestando Tiro Apocalipsis Y dice Return to body to cold storage Ya Tranquilito Ya Tranquilito Irán estar jugando minecraft pero el odio hay hueón que asco hello pero como se contorsionan así me da abacalitis ya, tiene nada en la mano, perfecto en el hombrito nada, ya acá en la mano, nada el otro shoulder nada en la cara nada, no reaccionó con el químico pero este buen yo sé que es un demonio, un demonio, jodate un demonio, loco pero si no hay marca a ver que que podemos hacer, que podemos hacer es que no estamos viendo marca pero si me penaron con este, debe ser un demonio si recién yo no yo estaba de lo más bien con la otra paciente no no, 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 no no, no, no ya, lo vamos a llevar para allá vamos nos vamos ah, pensé que estaba apagado y me voy a devolver ya ya ¿lo metemos a cremar o no? yo creo que es la mejor si metemos a cremar el dragon no, no no, no ¿Me dejas meterlo a cremar yo? Señor demonio, ¿me dejas meterlo a cremar, por favor? Ah, apagó la luz. Ya, ahí. Yo no cerré esa puerta. Yo no cerré esa puerta. Yo no cerré la puerta. Yo no cerré la puerta. ¿Speedrun, ven? Y además el speedrun no salió el lobrito. Pero si yo no quería, ¿verdad? Lo que tengo que trabajar aquí es si yo no quería, ¿verdad? ¿Estamos bien o no? ¿Nos mataron? ¿Sacó el juego? Empezó Outlast. Ah, es mi doctor. O sea, es mi... Mi jefe. ¿De qué? La única manera de aquí. ¿Me vas a matar? Ya está la boca, ya. Ya está la boca, ya. Ah, ahora soy yo un demonio. ¿Eso fue? No. Eso es lo que has hecho. ¿Eso fue? ¿Lo hice mal? Ah, no. ¿Me poseyeron? Ahora yo soy un demonio. Concha de malo. Concha de malo. Pero... ¿Pero qué pasó? No... ¿Está haciendo todo bien? Perdido. Puta la guayabón. Ya. Acá están... Todo lo que hemos hecho. ¿Veces poseídos? Uno. ¿Bodys embalsamados? Dos. ¿Cuerpos quemados? Uno. ¿Demonios limpiados? Cero. Tenemos que limpiar un demonio, yo creo. Bueno, una horita con 25 minutos. Yo creo que por ahí está más bien para hoy. Igual se va a cortar. Va a estar más o menos ready. Como unos 30 minutitos, 40 minutos lo va a dejar, yo creo. Así que eso. Que tengan bonita noche. Me voy. Ahora yo soy... Youngcito del Flow. El poseído. El poseído. El poseído. El poseído. Gracias.